Y muy buenas a todos gente, yo soy Gon, estás aquí en un nuevo vídeo, un vídeo que creo que va a ser muy útil para vosotros, ya me habéis estado preguntando cositas respecto a este tema, así que aquí os traigo el vídeo muy sencillo y además funciona a la perfección y es como conseguir todas las recetas nuevas de este invierno, ya sabéis, de las copos de nieve y todo eso, de forma sencilla y rápida, así que vamos a empezar entrando, entrando y entrando qué es lo que se tiene que hacer para conseguir estas recetas. En el vídeo veréis cómo funciona este truco porque a mí mismo me funciona, así que es muy simple lo dicho, simplemente tenéis que estar en la tienda entrando y entrando cuando el reloj de Animal Crossing, como podéis ver abajo a la izquierda, marque el dígito 4 o 9, ¿vale? Muy importante estar ahí y iniciar un diálogo, como podéis ver, yo estoy ahí 44 ahora mismo, voy a iniciar un diálogo cualquiera, por ejemplo, me quiero comprar este escurreplatos, no hace falta ni siquiera que lo compréis y esto hace que como internamente el juego se reinicie, los timers o alguna cosa y siempre vaya a haber un globo, como ya sabéis estas nuevas recetitas de invierno, como también pasó con las de otoño, se consiguen con los globos que van pasando por encima de tu isla, así que lo único que tienes que saber es de qué lado van a venir estos globos, esto se comprueba la primera, yo estoy en la parte derecha de mi isla, ahora miraré si vienen por la derecha y si tardan mucho significa que vendrá por la izquierda, pero veréis lo que va a suceder ahora y lo he dicho, es muy fácil, la problemática de todo esto es que en los globos, como ya sabéis, pueden venir ropa, puede venir vallas, puede venir arcilla, pueden venir nuevas recetas, así que eso ya es un poquito de más tener suerte de que justo te venga una receta nueva, pero no os preocupéis porque cada 5 minutos, cuando elígito de vuestro reloj marque el 4 o marque el 9, vais a tener una nueva posibilidad de conseguir cositas nuevas, así que cada 5 minutos, si o si vais a tener un globo asegurado si hacéis el brujito bien y por lo tanto pues una nueva posibilidad de tener lo que viene a ser un nuevo mueble de esta colección de invierno, yo estoy mirando la playa para ver si por la derecha me vienen los globos, por la izquierda y efectivamente como ya estaréis viendo de fondo, primer globo a la primera que hago este truco, vamos a hacer un breve resumen ahora rápidamente después de pillar este globo por si no os ha quedado claro y obviamente si tenéis dudas de que no sale o lo he explicado mal tal vez, decídmelo simplemente en los comentarios y responderé lo más rápido posible aparte de daros un carazoncito, espero que os sirva también obviamente, yo todas las recetas de otoño las conseguí así y pues las de invierno también las estoy intentando conseguir así, soy un poquito malo con la tirachiras como podéis ver, pero bueno ahí pillamos el primer globo y vamos a ver que es, lo dicho os puede tocar cosas de recetas o como me pasó a mi en este caso creo que se ha visto bastante rápido, me tocó pepitas de hierro, pero bueno vamos a darle otros intentos, podéis estar haciendo lo que queráis, yo estoy hablando con mis vecinos ahora por ejemplo y cuando se acerque el minuto 4 o 9 en el dígito de mi reloj empezaré ya a ir a Tendo y Nendo para iniciar un nuevo diálogo, ahí he saludado a Bobby, importante saludar a Bobby y poquito más, ahora entramos por aquí, vamos a fijarnos en que hora es justo, ahora mismo son después de saludar a Tendo y Nendo son i13, así que cuando me marquen i14 pues le daré a un ítem e iniciaré un nuevo diálogo, recordad vale, cuando el dígito de vuestro reloj sea 4 o 9 en el último dígito iniciaremos el diálogo, saldremos e iremos en busca de nuestro nuevo globo, aquí hacemos un poquito de tiempo, lo dicho, podéis estar haciendo lo que queráis, de mientras podéis hablar con vecinos, podéis ir a pescar, yo de hecho me pongo a pescar bastante después para conseguir unas vallitas de más para luego comprar alguna que otra cosa, podéis estar decorando incluso lo que queráis, ahora salimos después de crear este nuevo diálogo al minuto 14, dígito acaba en 4 y ahora vamos a estar buscando nuestro nuevo globo que va a spawnear en apenas un minutito, lo dicho, de mientras podéis hacer lo que queráis, yo en este caso pues me pongo a pescar alguna lubina, ya que estaba nevando digo, oye, a lo mejor me sale ceracanto o me sale algún pez extraño y que no me sepa del todo, pero bueno, no hay mucha suerte, ya lo voy diciendo y a ver si vosotros tenéis más suerte, decidme qué hacéis durante estos minutitos en los comentarios y muy bien, ahora veréis que esto es real, sin cortes ni nada, no voy a hacer ningún tipo de corte para que veáis que después del diálogo me sale sí o sí y aquí voy a pescar de hecho otra lubina, si no recuerdo, yo y las lubinas que me persiguen gente y ahora sí que sí, ya me va a empezar a salir el nuevo globito chat, así que perfecto, vamos a asomarnos por arriba, por abajo, a ver por dónde me sale el globo esta vez, lo importante es que tenéis que recorrer hasta ahora la playa y allá al fondo como podéis ver, pues ya tenemos lo que viene a ser un nuevo globito, sé que también hay un truco gente que podéis utilizar y es poner como verjas, poner como diferentes muebles altos por toda la playa y así obligáis entre comillas al globo a seguir un camino, pero bueno, el truco funciona igualmente así, simplemente tenéis que caminar la playa, no creo que os vaya la vida en ello, caminar un poquito arriba o abajo la playa y ahí tenemos otro regalito que luego abriremos y aquí os voy a demostrar prácticamente, de hecho, os voy a demostrar cómo me sale a mí una de las nuevas recetas, de hecho este es un clip anterior, 10 minutos anterior o 5 minutos anterior, de hecho, al que acabamos de ver para que veáis que funciona y definitivamente salen recetas nuevas sin ningún tipo de problema, nos esperamos, hay 9 en este caso, recordad dígito 4 o 9 para ir entrando en la tiendecita y de paso pues iniciar este nuevo diálogo y lo he dicho, ahora veréis que sin ningún tipo de problema nosotros vamos a ser capaces de conseguir lo que viene a ser una de estas nuevas recetas que la verdad que a mi parecer están bastante chulas a vosotros que os parecen también, de paso, decidmelo en los comentarios que receta es la que queréis y simplemente queréis tener todas por si acaso, si queréis una en concreto porque os parece súper chula lo he dicho, dejádmelo por los comentarios, os dejaré un corazoncito y ya vamos a ir rápidamente a por el globito creo que de hecho primero me paro a pillar un pez más, soy así yo, aprovecho el tiempo pillando algún que otro pez para pillar vallas y poquito más, aquí, ah no, simplemente me siento creo, ahí está, indignadísimo esperando mi globo, como podéis ver, no estoy haciendo cortes, sé que podría hacer esto mucho más rápido pero para que veáis que no hay truco ni nada, que cuando hice el truco de otoño la gente me decía que hacía cortes justo cuando me salían globos y todo eso, aquí como podéis ver hablo y poco más hago un poquito de tiempo y ya está, perfecto, después de pillar este pez ya me va a salir el globo y como podréis ver lo abriré e incluso me va a salir el globo de la receta nueva, lo he dicho y vamos para allá, ahí está, el pececillo, a ver si lo pillamos de paso, vale y ahora pues saldrá una lubinita más y definitivamente saldrá el globito con la receta nueva no os preocupéis que ahora ya de ya me voy a empezar a asomar, voy a empezar a recorrer la playa de lado a lado de punta a punta y ahí está justo, justo donde me asomo pues me sale, me quedo ahí en plan shock sacamos el tirachinas, ahora ya de ya lo voy a ir sacando y como veréis pues me va a tocar una de las nuevas recetas lo he dicho, muy sencillo, resumen ultra rápido en el minuto 4 o 9 vais a la tienda veniendo y tendo, creáis un nuevo diálogo aquí quito mueble fail y buscáis el globo, vale hay una posibilidad bastante grande de que os salga una nueva receta también hay posibilidad de que os salga ropa, vallas, etcétera pero bueno, eso ya es tener un poquito de suerte más o menos pero como podéis ver cada 5 minutos vais a tener un globo asegurado y por lo tanto pues una nueva receta aquí me sale el suelo glacial que está bastante chulo y lo he dicho, podéis hacer todo esto con las nuevas recetas también vallas del globo anterior, etcétera y poquito más este es el truco, como podéis ver yo creo que todo el mundo lo puede hacer muy fácil, muy sencillo y hay que tener solo paciencia al fin y al cabo se consiguen las nuevas recetas sí o sí así que espero que os haya gustado gente si es así, dejad ahí un buen like comentadme si os han salido las recetas, si os ha servido o no y poquito más, vale gente un saludito, espero que os haya gustado, os haya servido y nos vemos recordad que próximamente se vienen vídeos del día de los juguetes y también de más cositas de invierno así que un saludito y adiós